El Cauca, un lugar donde la naturaleza se viste de mil colores y la historia se respira en cada rincón. Sus montañas nos abrazan y de su tierra emergen los ríos que nos refrescan. La vida late con ritmo propio y nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad. Somos mucho más de lo que conoces. Aquí sembramos semillas de esperanza y paz. Desde la gobernación del Cauca, transformamos nuestro territorio gracias a la fuerza del pueblo. ¡Gracias!